¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile y es que hay novedades muy importantes sobre el lanzamiento de este juego. Ya sé que han pasado varios días desde que no les traigo videos del Warzone Mobile, pero es porque no había información relevante que quisiera compartirles. Pero el día de hoy, 3 de noviembre, resulta que algunas personas, creadores de contenido, han publicado en Twitter, han filtrado entre comillas, unas invitaciones a un evento en Londres que va a suceder este mes. Ya les voy a mostrar las imágenes. Por ejemplo, este jugador de Call of Duty recibió esta caja, es una especie de invitación, dice Londres 13 y 14 de noviembre de 2022. Y ahí en letras verdes dice Global Summit, lo que quiere decir una cumbre global de Call of Duty Warzone Mobile. Yo me imagino que va a ser una especie de evento al estilo de la Call of Duty Nets, que fue el evento donde anunciaron por primera vez oficialmente el juego. Creo que va a ser algo similar, también publicó esta otra imagen que es donde abre el paquete que le mandaron. Es como una especie de billetera o de portapasaportes, me imagino que para viajar. Así que me imagino que están invitando a varios creadores y jugadores a este evento que va a ser en Londres. También les mandaron esta imagen que dice Londres, pues porque el evento va a ser obviamente en Londres. Como pueden ver, estos solos se lo están enviando a jugadores partner. Es decir, que tienen un contrato quizás de confidencialidad, no lo sé. Con la gente de Activision, específicamente con Warzone Mobile, porque ponen el hashtag de Warzone Mobile Partner. También este otro creador de contenido de Canadá, publicó estas imágenes en su Twitter, que pues confirma la noticia. Va a haber un evento global, las imágenes no son fake. Y él publica estas fotos donde muestra su pasaporte, quiere decir que va a viajar allá a Londres para este evento de Warzone Mobile. Aquí se confirma la fecha también, noviembre 13 y 14 de 2022. De hecho, aquí se ve mucho más claro lo de las fechas. También les enviaron esta imagen de Londres. Y bueno, a este parece que le enviaron algo diferente. Le enviaron una especie de mini caja fuerte con el sobre que dice información clasificada. Y es la invitación al evento de Londres. Que como les dije y repito, va a ser el 13 y 14 de noviembre. Desde ya les digo, ese día no va a salir la beta, ¿vale? Porque ni siquiera ha salido el registro en iOS. Y tampoco han anunciado nada oficialmente en el Twitter oficial del juego. Es decir, esas fechas de 13 y 14 de noviembre no vamos a poder jugarlo, ¿ok? Simplemente va a haber un evento por allá en Londres. Donde van a estar presencialmente varios jugadores y creadores de contenido. Que seguramente van a estar probando el juego, ¿vale? Lo más probable es que sea una versión semi-beta, no sé, o pre-beta. Y es muy probable que ese mismo día en ese evento anuncien la fecha oficial de la beta. Como ya les había dicho en videos anteriores, puede que esta beta sea para algunos países. Es decir, bloqueado por regiones. Pero no se preocupen porque ya saben que con un VPN quizás podemos poder jugar esa beta. Algunos dirán, pero Anakin, ¿por qué filtraron eso si dice que es clasificado? Pues específicamente esta persona que publicó estas fotos dice que pidió permiso antes de publicar esta imagen. Y bueno, esto confirma lo que habíamos dicho en el video este. Donde intentamos predecir la fecha de lanzamiento del juego. En donde yo decía que es muy probable una beta para noviembre. Y el lanzamiento global del juego para inicios de marzo del 2023. Yo creo que esta predicción sigue en pie porque ya saben que las betas suelen durar uno o dos meses. Y pues ya después de ese tiempo trabajan un poco en el juego. Y después si viene el lanzamiento global. Pues bueno, para añadir a esa información. Yo creo que la beta va a ser más o menos a finales de noviembre. O a principios de diciembre. Más o menos en ese rango o intervalo de fechas. Puede ser la versión beta chicos. Para que vayan preparando sus teléfonos. Como siempre no olvides dejar tu me gusta. Si te ha gustado este video informativo. Suscríbete para más videos con información relevante sobre el Warzone Mobile. Valorant Mobile. Entre otros juegos que nos puedan interesar. Y nos vemos chicos en un próximo video o directo.